Buenos días y bienvenidos. Soy Juana, asesora comercial de la mejor inmobiliaria de la Costa Blanca, Alegría Real Estate. Hoy nos encontramos en Benidorm, concretamente en la zona de Playa Poniente y quiero enseñaros un apartamento de lujo de obra nueva a estrenar en un exclusivo residencial llamado Sunset Clips. ¿Os apetece? Solo tenéis que seguirme. Adelante, vamos. Y ya nos encontramos en el interior del piso, 90 metros útiles distribuidos en este pequeño recibidor. A la izquierda, la Master Suite, veremos más tarde. A continuación, este amplio y luminoso salón comedor gracias a estos ventanales con vistas al mar y cocina americana completamente equipada. Y al fondo, otra zona de descanso con dos habitaciones, otro cuarto de baño y zona de lavandería. El piso es una locura. La memoria de calidad es de lujo. Aire acondicionado, frío, calor por conductos, aerotermia, rotura de puente térmico en todos sus cerramientos. En fin, una maravilla. Y desde el salón accedemos a esta terraza. 30 metros con vistas permanentes al mar. Podemos amanecer cada día con este sonido. Las olas. ¿Qué os parece? Desde la terraza también podemos acceder a la habitación de matrimonio. Aquí dormiremos mirando el mar. Fijaos, es de verdad un privilegio. Todo esto son armarios, por supuesto, forraditos. Y al fondo, cuarto de baño con doble seno y también plato de ducha, por supuesto, con su ampara completamente equipado. Pasamos a la zona de descanso, separada de la zona de día. Esto me encanta. Para mayor confort y tranquilidad. A la izquierda, la galería y la zona de lavado. A la derecha, el cuarto de baño, que dará servicio a familiares y amigos y a estas dos habitaciones. Esta sería la segunda y esta la tercera y última. Pero lo mejor de todo, ésta también tiene pistas al mar. Bueno amigos, ya hemos terminado nuestra visita y vamos a hacer un pequeño resumen. Hoy nos encontramos en Benidorm, en la zona de Playa Poniente, y hemos visto un piso de lujo, de diseño vanguardista del año 2022, incluido en un residencial que cuenta absolutamente con todo lo necesario para vivir como si estuvieras de vacaciones todo el año. Tiene piscina climatizada, piscina exterior, jardines, gimnasio, sala de cine, bar, sauna, en fin, ¡una locura! El piso cuenta con 90 metros útiles, tres habitaciones, dos baños, salón comedor amplio y luminoso con extraordinarias vistas al mar, cocina americana que está integrada en el salón y además una zona de lavandería. La memoria de calidades es de lujo y además en el precio tiene una plaza de garaje y un trastero. Su precio, 759.000. Si queréis más información o una visita, solo me tenéis que llamar. Soy Juana de Alegría y recuerda, Alegría construye vuestros sueños.